Señor, en esta noche te quiero pedir que mientras duerma, tu Espíritu acampe a mi alrededor. Tus ángeles cuiden las puertas de mi hogar y tu presencia sea mi luz durante la noche. Amado Padre, este día ha llegado a su fin, y antes de ir a descansar, quiero darte gracias por haberme permitido culminar con bien mi jornada de hoy. Gracias por haberme cuidado en cada momento, por las bendiciones que recibí y por las alegrías que viví. También te doy gracias por las aflicciones que tuve que pasar, porque éstas me hacen más fuerte y me enseñan a depender más de ti, Señor. Cada noche anhelo que llegue el momento de hablar contigo, porque sé que te deleitas al escucharme, y tengo plena certeza que has destinado grandes cosas para mí. Quita de mí todo lo que no se acorde a tu plan divino. Aleja de mí la envidia, la mentira, el odio y la amargura. Hazme un bello reflejo de tu amor y un mensajero de tu paz. Señor, tú conoces mi corazón, y sabes que mi único deseo es agradarte siempre. Sin embargo, hay circunstancias que como ser humano no logro manejar. Te pido que me ayudes a superar los momentos de tempestad, y a manejar los problemas sin caer en pecado. Te pido que perdones cualquier ofensa que haya cometido en este día. Que limpies mi corazón, y lo moldees de acuerdo a tu voluntad. Pongo a toda mi familia en tus manos. Te pido que nos libres de la maldad, y de las maquinaciones del enemigo. Que el día de mañana, nos permitas despertar con bien, bajo tu protección. Señor, grande es mi gratitud en esta noche, porque me has acompañado en cada actividad que hice en el día, y me mostraste el camino a seguir, sin dejarme perder, ni extraviar mi sendero. Gracias por el regalo más hermoso que es mi familia. Te amo, Padre bueno, porque vas de la mano conmigo, librando todas mis batallas, y me das la victoria. Por eso, y con gran humildad, en esta noche te pido tu grandiosa ayuda, para que pueda descansar tranquilo. Santísimo Dios, permíteme en tu misericordia, tener paz en mi corazón, y perdonar, olvidar las ofensas que durante el día he recibido, y también recibir el perdón por los errores y mis faltas, para irme a la cama en serenidad, con la seguridad de que no tendré contratiempos para dormir y descansar. Señor, bendice mi hogar en esta noche, quita de mi familia todo lo que no provenga de ti, aleja la envidia, la maldad, el odio y la mentira, que cada uno de nosotros sepa que solo en ti podemos encontrar plenitud y satisfacción. Gracias por escuchar mi oración, y por darme la bendición de despertar con bien mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.